Una pregunta. ¿Eres bueno o malo? ¿Qué es el bien y el mal para ti? Es una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero qué intrincada implicaciones conlleva también, ¿eh? Muchas de estas implicaciones están dirigidas a definir tu ideario moral. La moral es ese conjunto de creencias o de normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas de una comunidad, teniendo en cuenta que es lo más adecuado hacer, acercándonos a lo acertado y alejándonos de lo inadecuado. O más simple, son todas esas normas y pensamientos propios o compartidos que nos permiten diferenciar entre el bien y el mal. La filosofía ha tenido la moral como un objeto más de reflexión desde prácticamente sus inicios, pero hoy vamos a hacer un acercamiento no desde la filosofía, sino desde la psicología. Para la psicología, la moral tiene su origen en la cultura, puesto que es a través de las normas sociales cómo coordinamos los grupos propios y los diferenciamos de los ajenos. En otras palabras, es un componente aprendido. Pero también está en nuestra genética, en nuestros comportamientos innatos, que nos ha permitido adaptarnos a la convivencia en grupo. Son comportamientos aprendidos a raíz de nuestra necesidad de adaptarnos al entorno. Da igual el origen de a quien le preguntes. Todos tenemos una concepción del bien y del mal. La definición de la moral en ese sentido no solo se da en el campo filosófico o político, sino que también surge de la subjetividad propia y compartida. Y aunque estemos hablando de pensamientos e ideas, la moral es fundamentalmente emocional. Nos dejamos guiar por las intuiciones, por un pensamiento más rápido y emocional. La razón se encarga después de justificar esas respuestas. Pero claro, este tipo de razonamiento nos puede llevar a muchas contradicciones. En cuanto a ello, no podrían llamar hipócritas. Pero en un mundo tan complejo, y en el que pocas veces tenemos toda la información disponible, y que además, donde los intereses propios o ajenos están cambiando constantemente, es muy fácil caer en sesgos o en engaños. Durkheim proponía que la moral era un agente externo y colectivo, que debía ser impuesto al individuo desde niño. Piaget, al contrario, proponía que la moral tenía dos tipos de pensamientos. Uno impuesto, y otro razonado por el propio individuo y con sus propias normas. Y la finalidad era llegar a ese último razonamiento guiando al niño en su aprendizaje, no imponiendo las normas. Y Colbert dio un paso más y propuso que el fundamento del pensamiento moral era la lógica y la empatía, y que existían tres niveles, siendo el último de ellos donde los individuos basarían sus juicios morales en el principio de la justicia. Sin embargo, a pesar de que parece que la moral es algo muy ambiguo y complejo, al parecer existen unos fundamentos básicos de donde todos partimos. Jonathan Haidt propone su teoría de los fundamentos morales, que es una teoría que pretende explicar el origen y las variaciones del razonamiento moral a través de fundamentos innatos. Según Haidt, hay cinco fundamentos en los que se construiría la moral en todas las culturas. La justicia, el cuidado para los miembros del grupo, la lealtad a dicho grupo, la autoridad y jerarquías, y la pureza, refiriéndose a este último a los elementos espirituales de la comunidad. Actualmente este autor añade un sexto fundamento, libertad versus opresión. Y no descartan añadir más, puesto que es un modelo que sigue vigente y en investigación. Y vale, este es un resumen muy comprimido de la psicología de la moral. Pero no vamos a quedarnos aquí. Vamos a explorar un modelo nuevo. Un modelo creado para buscar la esencia de nuestras decisiones morales en nuestra realidad actual. Vamos a hablar de la teoría diádica de la moral. Muchas referencias citan al psicólogo Kul Gray como autor, aunque en realidad ha sido desarrollada por muchos más investigadores. Esta teoría diádica de la moral parte de una premisa. El mundo es demasiado grande para comprenderlo completamente. Para ello, nos movemos por el mundo a base de esquemas que representan la realidad como nuestros sentidos la pueden percibir. Estos esquemas nos sirven para todo. Son como los mapas que sirven de guía para el territorio. Pero el mapa no es el territorio. Esto también lo explicábamos al inicio del tema sobre ideologías limitantes. Usamos esos esquemas para movernos por el mundo y explicarlo. De ahí surgen mayoritariamente todas nuestras opiniones, conceptos y por supuesto también concepciones morales. Y es aquí donde entra esta teoría. Que no pretende explicar la totalidad de la moral, sino solo su esencia. Los mecanismos que explican el cómo el ser humano comete juicios morales en la realidad actual. La esencia de un juicio moral es la percepción de dos mentes complementarias. Un agente moral intencional, que es el que ha realizado la acción intencionadamente. Y un paciente moral que sufre la acción provocada por el agente moral intencional. Esta diada siempre es asimétrica. La transgresión moral no solo está en el daño que la gente infligió al paciente, sino también en su intencionalidad. Esto es fácil de entender cuando hacemos el ejemplo de una persona que le hace daño a otra. Pero quiero que quede claro que cuando aquí se habla de mente, agente o paciente, nos estamos refiriendo a individuos o a grupos completos, o incluso a entidades muchísimo más grandes. Y es que lo importante aquí no es solo la percepción de las mentes, sino si estas tienen capacidad de sufrir o de agencia. Hablamos de capacidad de sufrir o de tener experiencias, pues a eso mismo, a la capacidad de tener experiencias sensitivas. Es decir, lo mismo hablamos de dolor, que hablamos de placer, que hablamos de sentimientos. En definitiva, de tener sensaciones. Y la capacidad de agencia se refiere a la capacidad de tener intenciones y motivaciones, y por tanto, de actuar. Pongamos ambos caracteres en una tabla y pongamos ejemplos. Una entidad que tenga mucha agencia y poco sufrimiento puede ser una compañía grande, como Google, o incluso una figura como Dios, que el caso es casi lo mismo. Por el contrario, una entidad con poca agencia y mucho sufrimiento pueden ser los niños o los animales. Una entidad que puntúe muy bajo en ambos caracteres bien podrían ser los muertos o una taza de té, siempre que no estemos hablando del universo de la Bella y la Bestia. Y por el contrario, una entidad que puntúe alto en ambos casos sería una persona adulta, por ejemplo. Dependiendo de qué valor de caracteres le adjudiquemos a una entidad, juzgaremos a la dicha otorgando derechos a las entidades con capacidad de sufrir y otorgando responsabilidades a las entidades con agencia. Ojo, vamos a resumir un poco que nos vamos a perder. A ver. Una mente o entidad puede tener dos características. Capacidad de agencia o capacidad de experiencia o sufrimiento. Y dependiendo cómo percibamos esas características en una mente, ésta será o una mente agente moral e intencional, que actuará deliberadamente y con intención, sobre una mente paciente moral que sufre. Y de ésta percepción otorgaremos derecho al paciente que sufre y responsabilidades a la gente intencional. Si habéis comprendido esto, enhorabuena. Habéis comprendido la auténtica esencia de la teoría. Aunque todavía no hemos visto del todo la esencia de lo moral. Esto es lo que pasa cuando percibimos dos mentes en un suceso. Pero… ¿Qué pasa si solamente percibimos una entidad? ¿Qué pasa cuando esa pareja diádica está incompleta? Pues que seguimos pensando en términos duales, pero completamos el vacío de las siguientes maneras. Cuando vemos a un agente moral, o a alguien culpable que hace algo malo, inmediatamente deducimos que alguien más debe de haber sufrido, aunque no hayamos percibido su presencia. Esto pasa sobre todo con valores, o cualidades, o conductas que podemos juzgar en su conjunto como malas. El propio Hiles, que ya citamos anteriormente, hizo una serie de experimentos donde ponía a gente situaciones hipotéticas, como alguien que se comía a su perro después de que éste hubiese muerto por otro. Otras razones, o dos hermanos que tienen relaciones consentidas y con protección. O alguien que compra fruta pero antes de comérsela tiene relaciones sexuales con ella. ¿Qué haces, negro? ¿Sabes todas las proteínas que tiene eso? Hiles observó que las personas que percibían estas cosas como malas inventaban que eso hacía algún tipo de daño o era perjudicial. Los hijos entre hermanos tendrían problemas, comerte a tu perro te enfermaría, o el melón te terminaría denunciando por abuso. Y también pasa justo lo contrario. Cuando vemos a un paciente sufrir, intuimos que hay un agente intencional o un culpable. Y si ese culpable no lo podemos encontrar en un humano, le otorgamos esa agencia a otros entes. Ya sea Dios, ya sean espíritus, la política, la sociedad, el capitalismo, internet, los illuminatis o el propio Google. Y bueno, y si esto no fuera poco, nos quedaría todavía un último efecto. El encasillamiento moral. Cuando la gente se le cataloga como agente intencional, después es muy difícil que se le perciba como paciente que sufre. O viceversa. No se pueden ser las dos cosas a la vez. Y cuando esto pasa, efectivamente, a la gente se le sigue exigiendo responsabilidades y al paciente se le conceden derechos. Por eso se le llama encasillamiento. Porque caes en esa casilla y no sabes de ahí. Cuando alguien es catalogado de víctima, por ejemplo, es muy difícil verlo como villano. Y además, seguimos aplicando la regla de que la mente, o entidad, no solo tiene por qué ser una sola persona. Poden ser grupos, organizaciones u otros seres. Jugar con estas percepciones son cruciales para cambiar las opiniones. O incluso defenderte de una acusación. O provocarla de terceros. Atención spoiler. Si alguien quiere escapar de un castigo por algo que haya hecho, lo mejor es presentarse como víctima. Más como un agente con otros logros que sobrepongan al mal acto. Esta visión tan exclusiva de la mente moral humana parece un poco reducida. Pero pensadlo bien. ¿Cuándo fue la última vez que juzgasteis a alguien solo dejándoos llevar por un bulo, por ejemplo? Y pongo esta pregunta porque sé que, ya visto el esquema, a más de uno se le ha venido algún caso a la cabeza. O dos. Pero yo no los voy a mencionar. Dejaré que seáis vosotros en la caja de comentarios quienes seáis esas entidades agentes morales intencionales. Quizás parezca una visión muy reduccionista de la moral humana. Pero recordad lo que decíamos al principio. O más simple, son todas esas normas y pensamientos propios o compartidos que nos permiten diferenciar entre el bien y el mal. Y además… Y aunque estemos hablando de pensamientos e ideas, la moral es fundamentalmente emocional. Nos dejamos guiar por las intuiciones, por un pensamiento más rápido y emocional. La razón se encarga después de justificar esas respuestas. Recordad que esta teoría no pretende explicar toda la moralidad humana, sino su esencia, que está concretamente en este tipo de decisiones. Si te ha gustado este vídeo, pues agradecelos a mis Patreons porque han sido ellos los que han votado este tema. Sígueme en mis redes sociales, suscríbete y dale a la campanita para ser el primero en enterarte cuando subo más vídeos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. ¡Gracias!